Villa Sur de Herreros, desde el siglo X, fue tierra de herreros por la buena calidad de las aguas del Arlanzón, para templar las herramientas de trabajo, y uno de los mejores lugares de la comarca en la fabricación de escobas de brezo. La familia Sur se instaló en la zona a principios del siglo X, denominándola Villa Sur. En 1204 dejó de depender de la corona por decisión del rey Alfonso VIII, entrando en el señorío eclesiástico, que más tarde pasó a depender más de seis siglos del cabildo de la Catedral de Burgos, perteneciendo actualmente a la comarca de Alfos de Burgos, con su pedanía a Urré. Su puente medieval de Sillería sirvió de paso hacia Prado Luengo, pero una fuerte crecida hizo que se reconstruyera nuevamente en el siglo XVIII. Cerca de él está el antiguo horno comunal y la antigua fragua, aunque ya solo queda el cuelle. En la fragua se daban forma a las cerraduras y callos, a la medida de cada pezuña del animal, y en el potro, un sistema de rodillos y correas, se suspendía en el aire a los bueyes y caballos para colocarles el calzado. Posee cuatro columnas verticales y dos horizontales, una fija y otra en forma de rodillo, con dos orificios para colocar la palanca, que accionaba las correas para subir los animales e inmovilizarlos. En la parte frontal hay un yugo para amarrar la cabeza. En los caballetes se apoyaban las manos y patas de los animales, para cambiar las cerraduras utilizando las cenazas, el pujavante y los clavos. El herraje caballar era más sencillo, por mantenerse a tres patas, pero para los bueyes, al no sostenerse, se inventó el potro para herrar con seguridad. Se utilizó desde el siglo XIX hasta la década de los 60 del siglo XX, quedando como recuerdo de esa época. En el margen del río hay dos recintos para jugar a la tuta o a la petanca, y otro más muy bien acondicionado para jugar a los bolos, organizándose campeonatos locales y provinciales. Este pueblo, de origen medieval, conserva la arquitectura popular típica de la Sierra de la Demanda, con sus estrechas callejuelas con fachadas de piedra arenisca. Con economía forestal, ganadera y también turística, tiene cerca dos embalses que ocasionaron pérdidas de superficie de cultivo, aunque ahora regulan la cuenca y suministran el riego y abastecimiento de agua. La ganadería tiene denominación de origen como Carne de Vacunos Sierra de la Demanda, promovida por la Asociación de Ganaderos de la Sierra de la Demanda, con sede en esta localidad. De la muralla de Villasur se conserva la parte paralela al río, construida de arcilla y canto rodado sobre base de mampostería, el método más usado en los siglos XIII y XIV. Sobre ella se asientan algunas viviendas. Pudo ser un elemento defensivo, protegiendo de las crecidas del río Arlantón, además de una forma de recaudación de los que la cruzaban. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción sobre el Paseo de la Muralla es de estilo gótico rural, construida con sillería de piedra arenisca, con grandes contrafuertes que sujetan las bóvedas interiores. Tiene planta basilical de una nave, a la que se añadió el torreón de cuatro tramos y las capillas de ambos lados de la nave. Posee una sola pila bautismal románica, única por su simbología, junto con altares y retablos de variados estilos. Sus fiestas son el 15 y 16 de agosto Nuestra Señora y San Roque, el 24 de septiembre Nuestra Señora de la Merced, y el martes de carnaval. La ermita de San Roque fue reconstruida en 2007 y su fachada tiene impactos de bala de fusilamientos. Desde 2011 acoge el Museo de Interpretación del Ferrocarril Minero de la Sierra de la Demanda, con una maqueta del recorrido del ferrocarril, ya que en el siglo XIX se explotó una mina de carbón en su término municipal, que terminaba en Pineda. En la calle principal está la Oficina de Información y Turismo. Dentro hay un antiguo molino harinero restaurado que funcionaba con energía eléctrica de una central cercana. Villa Sur está lleno de bellos paisajes con bosques de alledos, robles centenarios, pinos y una particular vegetación autóctona. La tierra de la tierra